Jefe de policía en Luisiana se declara culpable de violar a una mujer durante el llamado de emergencia E.R. Theriot, ex jefe de la policía en Sorrento, Luisiana, renunció el viernes después de declararse culpable de violar a una mujer inconsciente En noviembre del año pasado, Theriot respondió a una llamada 911 sobre una mujer inconsciente en una gasolinera El oficial manoseó a la mujer mientras ella se sentaba en el asiento delantero de su coche patrulla e incluso se detuvo para comprar un poco de vodka En vez de llevar a la mujer a su casa, Theriot la llevó a su oficina donde la esposó y la obligó a realizarle sexo oral Mientras que el jefe de la policía estaba en una reunión, la víctima pudo llamar a su novio para decirle que estaba siendo retenida contra su voluntad Su novio se dirigió a la comisaría para recogerla Theriot entregó a la mujer junto con una botella de vodka a su novio e incluso los pantalones de la mujer estaban aún desabrochados Para empeorar las cosas, Theriot se contactó con la mujer varias veces después del incidente Ofreciéndole dinero y alcohol para, según él, devorperle el favor Theriot también se declaró culpable de mentir a los investigadores del FBI Él enfrenta hasta 5 años de prisión y una multa de 250.000 dólares